Cuando estaba muy niño a mi me gustaba sonar Escondido el instrumento que tocaba mi papá Fueron muchos los pencaso que por esto me lleve Mi padre ya comprendía, música quería aprender Esto él no quería, fuera como el músico también Esto no quería, mucho me insistió para algo mejor Pero mi inclinación al fin lo convenció Fabrizio Torres y mi papayo Juan Jojito Neseando el instrumento de la gran casualidad En la puerta de la casa se paraba un gran maestro Él me supo apreciar el talento musical Con él pude estudiar, pronto podré triunfar Y mi padre está conmigo feliz Sigo yo la herencia que dejando ir Y mi padre está conmigo feliz Sigo yo la herencia que dejando ir Y esa estrella, grande, materna y paterna Y la herencia que dejando ir Gracias por ver el video.